Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Ovino Sinigán. Veremos a continuación cómo registrar una guía sanitaria de movilización interna de concentración a frigorífico. A continuación generaremos una guía sanitaria de movilización interna GSMI de salida de una concentración con destino a frigorífico generada en una concentración ganadera debidamente habilitada. Para este procedimiento la concentración de origen debe estar previamente registrada con la licencia zoo sanitaria vigente y tener habilitada la opción de convenio, lo cual se puede verificar por la funcionalidad de establecimientos. Si no cumplen con estas condiciones no se podrá expedir la guía sanitaria de movilización interna. Igualmente el establecimiento tipo frigorífico deberá estar previamente registrado en el aplicativo y contar con la licencia zoo sanitaria vigente, lo cual se puede verificar por la funcionalidad de establecimientos. De la misma manera deberán estar los animales objeto de la movilización ingresados y comercializados por medio de un bono de venta en la concentración de donde se va a realizar la movilización. Asimismo deben estar registrados en el aplicativo Sinigán el transportador, los DIN con los cuales se identifican los animales como medio de reconocimiento de la propiedad de estos. Igualmente el hierro de la concentración si ésta emplea este mecanismo de identificación de los animales al momento de descargarlos en la misma. En primer lugar ingrese a la página del aplicativo Sinigán a través de la siguiente dirección sinigán.ica.gov.com. Digite el usuario y contraseña asignados por el ICA. Para el presente ejemplo Nelson.Opera. Se hace clic en el botón Entrar. Seleccione el establecimiento desde el cual va a expedir la GSMI. En este caso Mercado Ganadero Vendegán. Haga clic en el botón Continuar. Ingrese al módulo de funcionalidad Registro GSMI. Haga clic en el botón Nuevo. En la sección de Datos el usuario podrá seleccionar las fechas de inicio y expiración de la guía sanitaria de acuerdo con las condiciones de la movilización. Luego seleccione la especie a movilizar. En este caso bovina. Recuerde que ninguna guía se puede relacionar animales de dos especies diferentes. En la sección de origen los campos de explotación establecimiento responsable sanitario vereda municipio departamento y autorizado se encuentran ya autocompletados de manera automática con la información de la concentración de donde se va a registrar la GSMI. En esta sección para que el aplicativo presente la relación de animales ingresados de manera automática o por lote, tal como se muestra en el tutorial de ingreso de animales a concentración, se debe seleccionar dando clic en el espacio correspondiente de acuerdo con el tipo de ingreso al momento del descargue de los animales a la concentración. Veremos cómo se realiza cuando se selecciona ingreso automático. Una vez seleccionado el tipo de ingreso se debe establecer el responsable de animales, haciendo clic sobre el nombre del mismo de la lista que se despliega en el campo de responsable de animales. Una vez seleccionados los campos de la sección origen, deberemos seleccionar el establecimiento de destino. Para esto en la sección destino haga clic en la lupa que se encuentra en el campo de explotación establecimiento. Ingrese los datos de consulta de acuerdo con los criterios de búsqueda elegidos. En este caso realizaremos la consulta del establecimiento por el número del documento de identidad del responsable del frigorífico. El sistema mostrará el frigorífico que se encuentra previamente registrado y que tenga la resolución de funcionamiento vigente para la fecha de la movilización. Haga clic en el botón buscar y seleccione el frigorífico. El sistema carga los datos del establecimiento de destino. Al haber seleccionado el ingreso automático, el sistema mostrará la sección animales identificados en el que los animales a movilizarse se encuentran identificados con los dispositivos de identificación nacional DIN. Para este ejercicio se empleará la forma de cargue manual. A través del campo de consulte su animal, digite los DIN de los animales que se van a movilizar separados por coma. A continuación haga clic en la lupa para buscarlos. El sistema mostrará los animales identificados que van a ser movilizados. Seleccione a través del cajón que se encuentra en el margen izquierdo y verifique que la cantidad sea la correcta. En el caso en que los animales a movilizar estén identificados y o no identificados con los DIN, en la sección de animales no identificados, el sistema presenta la cantidad de animales por categoría que el propietario de los animales posee en la concentración al momento de generar la GSMI. Seleccione la cantidad de animales a movilizar de acuerdo con el inventario de animales disponible. Después de diligenciar en su totalidad el formulario y haber seleccionado los animales objeto de la movilización, haga clic en el botón validar. El sistema valida los requisitos sanitarios establecidos para la movilización de acuerdo con la parametrización efectuada con base en la normatividad vigente para las zonas tanto de origen como destino, así como las condiciones sanitarias del predio y el establecimiento de destino objeto de la movilización. El sistema mostrará las condiciones para la movilización de los animales de acuerdo con la validación realizada por este y las presenta en una ventana emergente en recuadros con colores rojo, azul y verde de acuerdo con las siguientes consideraciones. El color rojo indica que la movilización no se puede realizar o que para esta es necesario el carga de un documento soporte. El color azul indica que se requiere diligenciar de manera obligatoria un campo, como por ejemplo el registro de los precintos. El color verde indica aquellos requisitos sanitarios que se han cumplido para la movilización y que no requieren más acciones. Para el presente ejemplo, arroja las siguientes validaciones indicando que los requisitos sanitarios se cumplen. Haga clic en el botón aceptar. El siguiente paso es escoger el tipo de transporte. En la sección de transporte, en este caso, es terrestre. A continuación, ingrese el número de placa del vehículo que realizará la movilización, el cual debe estar previamente registrado en el sistema. Haga clic en la lupa para que el sistema consulte si la placa está registrada y muestra el transportador al cual esté asociado. Seguidamente deberá seleccionar de la lista desplegable al conductor que realizará la movilización. Luego de seleccionar el vehículo y el conductor, en la sección de ruta, la cual traerá por defecto el punto de origen y de destino de la movilización, deberá ingresar al menos un punto de referencia adicional del trayecto por el cual se movilizará el vehículo con los animales. En la sección de hierros, haga clic en buscar hierros asociados al propietario. El aplicativo debe mostrar el hierro o los hierros correspondientes a la concentración. Seleccione la marca o marcas de la concentración con las cuales los animales se encuentran marcados y se relacionarán en la GSMI. En la sección otros, en el campo de precintos, relacione los asignados. En caso de que la movilización así lo requiera. Igualmente, en el campo de observaciones, señale las observaciones que haya lugar referente a la movilización. Verifique que la información registrada en el formulario esté correcta. Si es así, diríjase a la parte superior izquierda del formulario y haga clic en el botón guardar. El sistema muestra un mensaje de solicitud de confirmación para la generación de la GSMI. Haga clic en el botón aceptar para generar la GSMI. El sistema arroja un mensaje de éxito informando el registro de la GSMI. Haga clic en el botón aceptar. El sistema habilita el botón de imprimir. Finalmente, haga clic en el botón de imprimir para expedir la guía sanitaria y exporte la GSMI en formato PDF para entregarla al ganadero. Y así finalizamos este tutorial de cómo registrar una guía sanitaria de movilización interna de concentración a frigorífico en el aplicativo Sinigán.